Pues la idea es ganar, Millonarios tiene que salir a ganar, no es que firme un empate, no, hay que ir a ganar, es que tenemos que salir a buscar la victoria, por eso le digo, Millonarios no puede esperar que es que firme un empate, no papá, eso hay que liquidar a dos manes y de una, hay que aprovechar la altura y hay que hacerla popular requisada traslapada, primero pega el central, después pega el primer volante de marca, así sea el mismo man, de a uno en uno van traslapando la requisada para que no le saquen amarilla y el man lo van ablandando, si toca, toca, pero hay que ganar, hay que ganar como sea y hay que pensar en eso, se lo juro que si usted dice, no es que le arañamos un empate a Flamengo, no, no le arañamos nada, hay que ir a ganar.